Las declaraciones del enviado de la ONU sobre el tema haitiano y ha dicho que es un error pedir que la República Dominicana pues detenga la deportación de documentados haitianos. Inocencio Encarnación le ha dado seguimiento al ex presidente Fernández, quien está en la ciudad de Santiago y de hecho pues se pronunció en este sentido durante un acto de juramentación en la zona sur de esta ciudad de Santiago. Adelante Inocencio. Saludos, buenas noches, como apunta Luis Manuel C. El ex presidente Leónel Fernández calificó como un absurdo que quieran imponerle la política migratoria a la República Dominicana. Escuchemos los planteamientos del exmandatario. Eso es una insensatez y es algo que el pueblo dominicano jamás aceptará. El derecho a la deportación es una expresión de la soberanía de cada país. Entonces no nos pueden pedir que no ejerzamos lo que es nuestro derecho. Creo que se trata de un gravísimo error de ese experto que habla a nombre de Naciones Unidas de que la República Dominicana no deporte a indocumentados o a personas con estatus migratorio irregular que estén en el territorio dominicano. Es algo que nos compete. De verdad que resulta un absurdo, algo ininteligible, incomprensible, pero que concita el rechazo generalizado del pueblo dominicano. Por otra parte también el ex presidente Fernández criticó el préstamo de 100 millones de dólares que hizo el gobierno este martes. Escuchemos. Obviamente, Héctor, hay que estar muy atento a todo lo que significa no solo resolver el problema del pueblo, sino intereses reeleccionistas de toda la ley. Entonces, obviamente que las cámaras legislativas no están para ser utilizadas como un trampolín para las elecciones. Así mismo, el exmandatario se refirió a la pre-campaña y manifestó mucho optimismo. De manera que hay un gran entusiasmo en nuestro partido para poder participar activamente y ya lo estaremos viendo las próximas semanas como habrá un despliegue a nivel nacional de esas aspiraciones democráticas, legítimas que quieran nuestros compañeros para aspirar a cargos de elección popular. Esta declaración la demitió el ex presidente Leónel Fernández durante una juramentación de varias personas aquí en la zona sur de Santiago. Retorno contigo a los estudios.